¡Va! ¡Malve! Ahora tú con una madre, ya no. No. ¡Hombre! Yo no lo sé. Bueno, pues es que hay que empezar por poquito. Mira la pastilla, a ver qué te parece. ¡Abuelo! ¡Ya lo he visto, abuelo! Mira. ¡Ah! Mira, un pastel. Ponte al lado del abuelo para la foto. ¡Ey! ¡Ya lo he visto! ¿Ya lo he visto el pastel? Sí, lo había visto. Pero ponte ahí al lado del abuelo. Quita la regla del medio. Estoy muy aquí, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Soplamos el pelo? Venga, a ver si puedo conseguir una foto. Sí. ¿Qué decir vosotros? ¿Soplamos ya? No, que pienses un deseo. Que pienses un deseo. Bueno, pues ya lo he pensado. Mándale un mensaje también a los argentinos. ¡Ey! Que están viendo. Aquí estamos, soplando velas. Ojalá el año que viene también. ¿Eh? ¿Qué os parece? Bueno, ya soplaremos el 28. Venga, ¿qué hacemos? ¿Soplamos? Venga, Jan. Sí. Una, dos, y tres. ¡Yee! ¡No! ¡Oh! ¡Ale! El deseo ya sea así, ¿eh? Ya sea así. El cuatro se ha resistido. Yo no lo he pensado. ¿No lo has pensado? No, tú quieras que pensar en el día de tu cumple. Tú ya lo pensaste el 23 de septiembre. Y si te ha cumplido... Cuidado, que te vas a quemar. ¿No se ha cumplido? ¿Eh? Sí. ¿Sí o no? Sí. Es que Jan suele pedir unas cosas... No te creas, no he pedido el balón. Bueno, por ejemplo, a lo mejor... Ahora tú solo, abuelo. A lo mejor pedisteis hacer un hat-trick en un partido y lo has hecho. Sí, ya he hecho dos. Toma, abuelo. ¿Por qué quieres? Espera, espera, enséñanoslo. ¡Qué regalo! Esto es el Elisia de Freyseret. Gran marca. ¿Es que sí, Paul? Sí, abre, ábrelo. ¡Va, corre! ¿Lo tengo que abrir? Hombre, no. Nos lo vamos a ver sin abrir. Porque la grabación está durando... Sí, se van a aburrir los argentinos. El 4 se ha resistido, Elena. Lo siento. Es que el 4 no es para ti. ¿Cómo que el 4 se ha resistido? Porque no se ha apagado. No se ha apagado. Los que juegan con fuego... Erick, stop it, please. Los que juegan con fuego... Ah, bueno, a ver si la tercera... Cuida el tapón, cuida el tapón, cuida el tapón. No, no sale. No, no sale. Hasta que un día salga. Hasta que salga. Bueno, a ver, ¿la tercera va la vencida? Sí. Venga, va. ¡Toma ya! Ahora ya estás camino de los 75. Ahora ya sí, hasta ahora no. ¡Déjalo ir! ¿Sí? No, no, no. ¡Sí! 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 ¡No, cuidado! ¡Toma! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Casi me da! ¡Bueno, bien! ¡Bien, bien, abuelo! ¿Qué es? No llego allí. ¿Qué es? Menos mal que estaba a cerrar el cristal. No, ¿qué es? ¿No había falta? No, para ti. Yo no te había dado permiso, ¿eh? Para hacer eso. No, pero papá sí. Papá, no le hago. ¿Yo? ¡Sí! Papá, iba haciendo. ¿Cómo? ¡Eh! Tú, no te chives. Nada, no te lo creas, Helen. Es mentira. Lo que pasa es que tenía una mosca aquí detrás y me estaba rascando. Yo sé. ¿Quién la tiene que cortar? Venga, va. Si quieres comer pasta. Espera, va. Espera, brindamos que si no, pobres se van a aburrir aquí. ¡Ahí va! ¡Brindamos! Venga. Venga. ¿Dónde está mi copa? A la primera vez, Helen. ¡Chin, chin! ¡Chin, chin, chin, chin! Adiós, adiós. Venga, que dentro de 10 días ya van para allá los abusos de 20. De 15. De 15. Salud. Adiós, adiós. Y adiós, abuelo. Adiós, niños. Niños y niñas, adiós. ¡Cole!